Mariano Guerreiro, ahí va el goleador de Brown, Guerreiro y la pelota, el centro, el cabezazo, Charini, Charini La metieron al área, atención es buena esta, por arriba, Miranda, Miranda, la tiró por arriba del travesaño, le quedó arriba la pelota y ante la salida de Charini, la mandó más arriba